hey qué tal chicos yo soy bled y vamos a ver la tienda misteriosa en este momento y vamos a ver lo que todos estaban esperando si realmente funciona el truco todavía para sacar el mayor descuento ojo con esto hay dos teorías que para mí son las más ciertas es que si tú sobrepasas el límite de más de 700 u 800 diamantes te va a sacar un porcentaje pero muy bajo de 70 hacia abajo si tú cuentas con la cantidad de menos de 700 diamantes tiene más probabilidad de que te salga el 80 y 90 pero también existe la otra teoría que si tú recargas más de dos veces en el mes más de 100 pesos aunque recargas una sola vez o dos veces pero si sobrepasas la cantidad de 100 pesos te puede salir un porcentaje muy bajo entonces la tienda misteriosa se enfoca más en sacar descuentos aquellas personas que tengan un mínimo de recarga de 100 pesos entonces todo esto está muy truqueado y vamos a ver si funciona prueba tu suerte vamos a darle ojo aquí el chiste es darle a un número entre la mitad porque yo les recomiendo que lo paren a la mitad para que salga un número intermedio en este caso lo voy a cerrar lo voy a volver a abrir prueba tu suerte cuando bien más o menos entre 4 y 7 y lo para entonces 4 79 si se dieron cuenta yo tenía una cantidad de 600 diamantes entonces no fue ni tampoco un porcentaje muy bajo ni tampoco muy alto una probabilidad de 80 por la cantidad de diamantes que tengo entonces entremos tenemos este traje que en lo personal no me llama mucho la atención pero pues está bien para los que quieran comprársela vamos a ver qué más hay tenemos los tickets tenemos los de arma tenemos los de incubadora en este traje que pues está más o menos nos pared tenemos este que en su tiempo me costó creo que como 700 diamantes y hasta recicladísima pero bueno todavía se puede rescatar algo tenemos el rey ya tiene algo de tiempo que porque después de esto viene el evento de el 1 donde va a venir el pase de élite entonces si ustedes se gastan sus diamantes aquí la esquina está pues parece la misma de todas entonces chicos yo les recomiendo eso saquen lo que más quieran pero guarden sus diamantes entonces yo soy bled y nos vemos en el próximo vídeo chao